Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional, y bueno, porque como sabemos, Alex Krivile recupera su JNSR 500 de competición con un objetivo bastante claro, y bueno, hay que estar atento al video que está en esta nota noticiosa, y bueno, el reciente, bueno, para el próximo día, 24 de octubre de este 2024, se van a cumplir 25 años del campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos, lo cual hoy en día se llama MotoGP de Alex Krivile, y el piloto catalán lo celebra con esta vuelta de honor, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Alex Krivile continúa en el recuerdo de los fanáticos, y bueno, su pilotaje, la motocicleta dos tiempos con la que corría, y bueno, son muchos quienes tienen en mente el campeonato del año 1999, el mismo que conquistó Krivile con su Honda modelo NSR 500, y bueno, precisamente del conjunto HRC, precisamente el conjunto HRC se la regaló como premio su contancia y de agradecimiento de la automotriz multinacional japonesa al piloto español, y bueno, una motocicleta que estuvo parada por unos 20 años en la casa de Krivile, y hasta hace algunos días volvió a la vida para conmemorar su campeonato de 500 centímetros cúbicos, y bueno, el reciente gran premio de MotoGP en Aragón, se tuvo la ocasión de retrotraerse 25 años para disfrutar de una motocicleta, una moto ya legendaria, con una decoración que siga que vintage, hay que estar ojo a los auspiciadores, y por supuesto el mismísimo Alex Krivile, quien emocionado dio una vuelta ante el clamor de los fanáticos españoles, y bueno, aunque lo que más llama la atención es el sonido como ocurre con los coches de Fórmula 1, y bueno, nada menos bajarse de la motocicleta Krivile comentó al medio DAZN lo siguiente he sentido que quería dar más vueltas al principio he tenido un problema técnico con el freno trasero, se queda un poco enganchado, casi lloro he pensado que se gripaba, y continuo asegurando esto he preferido parar y desengancharlo, he ido sin freno trasero con el delantero y suave, pero me he quedado pero me he quedado con ganas de dar más vueltas me lo he pasado muy bien y la afición a tope todos me han dado consejos con cuidado no te saca la línea despacito que la pista patina también HRC me ha dicho acaba porque esta moto este museo si la rompe no hay más piezas así que con cuidado bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao